Hola, mi nombre es Rogelio Rubio y siento en mi corazón hablarles del coronavirus. Y el propósito es de hacer más grande esta cosa. Pero también como compartirles algo de ánimo que no debemos temer, pero debemos guardar la distancia social y toque en lugar. Primero, tenemos que saber qué es el coronavirus. Coronavirus, COVID-19, médicamente llamada SARS-CoV-2, es una enfermedad respiratoria, si lo estoy diciendo mal, perdón, respiratoria, que afecta los pulmones mal. Todo empezó en Wuhan, China. Ahí identificaron al primer caso de coronavirus en diciembre de 2019. En enero 20, 2020, de este año llegó a los Estados Unidos el primer caso. Les quiero decir algo, que aunque existe, no hay nada de temer. Dios está en control. Es una enfermedad que brote muy fuerte y muy rápido. Y cuando llegó aquí, si acuerdan algunos de ustedes, unos anuncios o alguien hablaba de... Es como el flu, no es como el flu, porque nosotros no tenemos el sistema propio para combatir este virus. Tampoco hay vacina. Y en el 11 de marzo, la Organización de la Salud Mundial lo declaró pandemia. Este video va a hablar de los casos locales, información, y para ser honesto, un llamado para la obediencia, para guardar en casa, estar en casa. Y en el 11 de marzo, la Organización de la Salud Mundial, y para ser honesto, un llamado para la salud y la salud. Y aquí localmente, en el... Tengo que decirles que es el Condado Tribular. El Condado... Tengo unas notas aquí, en mi computadora, de... De... De los números locales. Si usted vive en Salinas o en Oxnard o en el condado de Fresno o en el Bay Area, en el área marina, perdón. Estoy hablando, estos números que les voy a presentar van a ser del condado de Tulare, que tiene las ciudades Exeter, Tulare, Visalia, Goshen, Cutler, Orozi, Woodlake, Elderwood, Yemen, Seville, Porterville, Portsville, Delano, Strathmore, Tipton, Poplar y todas las demás comunidades. Es muy general, pero haz tu propio, búscalo y vas a hallar los números en tu lugar o en Farmersville también. Todo es conjunto en un condado. Hay muchas fechas. Enero 30 no había casos de coronavirus en el condado de Tulare. El 4 de marzo, el gobernador del estado de California declaró un, ¿cómo se dice? Escribió un orden ejecutivo N3320 de este virus y como un estado de emergencia. El 30 de marzo, no el 30, el 19 de marzo de este año, este orden fue en efecto, se puso en efecto. Con la excepción de los que están ayudando, no sé cómo decirlo, pero como la institución federal. Pero vamos a entrar al condado de Tulare. Localmente, no había casos el 30 de enero. Pero el 16 de marzo fue reportado la segunda caso de coronavirus. La primera, no me fijé para decirles la verdad y no la escribí. El 18 de marzo, había cuatro casos. El 19 de marzo, había siete casos de coronavirus. El 20 de marzo, el 29 murió la primera persona de coronavirus. El fin del mes, el 31 de marzo, había 43 casos de coronavirus. Vamos a entrar a abril. abril primero había 135 casos de coronavirus y 6 muertes y el 5 de abril el broto de comunidad fue anunciado community spread quiere decir de los que están afectando a persona a persona en la comunidad si tienes una mejor definición ponlo en el más abajo como comentario el 7 de abril había lo que decimos en inglés un outbreak una subida de casos en un asilio de ancianos Redwood Springs en Visalia con eso el total subió a 157 casos de coronavirus en ese tiempo ese fue más grande que en el condado de fresno el 9 de abril había 168 casos de corona virus el 10 3 de abril en la mapa del pues primero hay un cita para el condado de titulares donde puede buscar cada área ahorita es diferente que en el principio en el principio todo fue basado por los códigos postales zip codes 93221 es donde exeter baja y había 11 casos de coronavirus en ese área en ese tiempo y uno total de 203 casos en el todo condado debería decirlo más temprano pero le aconsejo ponerlo en números y en papel el 12 de abril había 227 casos de coronavirus 11 ya se recuperaron 11 personas en ese 12 fecha del 12 de abril pero también había 11 muertos el 18 de abril había 382 casos de coronavirus ahorita mucho más de 300 el 21 de abril había 462 casos de coronavirus el 27 de abril había 532 casos de coronavirus el 30 de abril había 640 casos de coronavirus el segundo ahora mayo donde estamos ahorita el segundo de mayo había 680 casos 680 casos de COVID-19 el próximo día brincó a 643 casos de COVID-19 el 6 de mayo había 916 casos de coronavirus el 6 de mayo había 916 casos de coronavirus y 41 muertos hoy es el 16 y hay más de mil casos hay 1426 casos de coronavirus pero algo ha cambiado los los que están tomando los números los oficiales del de la salud pública de nicolado en el condado de clare hicieron estos números más específicos el 28 los primeros 28 casos eran por viajar viajaron y regresaron con el virus hay después pues no después pero hay si 600 500 653 casos eran por persona a persona por contacto ahora hay más de 645 casos de donde nos no saben de donde vinieron están debajo de investigación hoy hay más de 400 que ya se recuperaron que se recuperaron si están ríos de la salud pública 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 los números de los que no tienen y ganaron la batalla de este virus es más de 400 400 404 404 y hay 67 personas que han muerto de COVID-19. Ese es más del condado de Kings County y más de Fresno County. Oh, también agarro todos mis números de las noticias locales, KMPH, Fox26 y el sitio, no sé cómo decirlo, website. Dios ayúdame. Dios ayúdame. En el página de web, tchhsa.org. También tiene una mapa donde puede mirar tú, donde tú vives en el condado de tu lave y ver cuántas personas tienen coronavirus de ese lugar. Hay más de 1,025 personas que están debajo de cuarentena propia y están debajo de supervisación de los oficiales de salud público en el condado de tu lave. También hacen los números donde dicen cuántos en esta edad tienen coronavirus. De las edades 0 a 17 hay 97 casos de coronavirus. De 18 a 25 hay 167. En las edades 26 a 40 hay más de 313 casos. En el espacio de edades 41 a 64 hay 493 casos. Y los que tienen, que es más grande que los demás y los que tienen más de 65 años es 356. Ahora hay artículos donde están hablando de los reportando, reportando de los empleados en lugares donde hay un subida de casos. Un pues outbreak creo que hay una mejor palabra. U.S. Brees Foods, varias casas, no, lugares donde guardan, no, asilios de ancianos, varias en el condado de Tulare, en Porterville, en Visalia, varias. Si recuerdo también Dainuba, Foodmax y Svenharts en Exeter. Este virus es muy real. Le aconsejo que guardan la distancia, que sigamos las reglas del gobierno. Bueno, no dije esto en el video en inglés, pero el gobernador ha puesto. Esto, no sé cómo decirlo, pero como espacios, si lo digo mal, me van a corregir. Y espero que están bien también. Les voy a decir, no sé quién ve los videos en español. Por favor, pon un comento para ver quién lo mira. Hay diferentes escenarios. No estoy refiriendo como a televisión. Como etapas es la palabra. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Donde el gobernador y el estado de California han puesto estas etapas. Donde tenemos que enfocar en cuál etapa estamos. La primera etapa ya pasó. Ya estamos en etapa 2. Les digo con amor que sigamos las reglas del gobierno. Porque es bíblico que tenemos que estar sujetos debajo del gobierno. No es fácil. Si usted trabaja, quizás es imposible. Pero usemos la sabiduría también. Que Dios les bendiga. Les amo. Les aprecio. Les aprecio. Les aprecio. Les aprecio. Les aprecio.